Hola, soy Julieta Ramírez, directora general en RAMTAP Contadores. Soy licenciada en contaduría, tengo más de 20 años colaborando de la mano con varias organizaciones de la sociedad civil y he ido dando acompañamiento en todo lo que tiene que ver a temas contables y fiscales para el buen cumplimiento de sus obligaciones y que éstas puedan cumplir en tiempo y forma ante las autoridades correspondientes y puedan seguir recibiendo donativos. Tengo un poco más de 20 años trabajando con organizaciones de la sociedad civil muy de la mano en cuanto a todo el tema corporativo, administrativo, contable y fiscal apoyándolas en todo el proceso del cumplimiento a efecto de que puedan cumplir de manera formal en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales y contables. Tengo participando con la red un poco más de tres años y me gusta mucho el trabajo que hace la red en cuestión de todo el apoyo que da las organizaciones a efecto de que puedan ir siendo orientadas en base a todo lo que tiene que ver a sus obligaciones y temas de recaudación y diversos temas que maneja la red y es por eso que me uno a estas alianzas. Prácticamente pues vamos a hablar de temas contables, que es un punto que le interesa mucho a las organizaciones en cuestión de que siempre hay dudas al interno de las organizaciones con estos temas contables y que para ellas pues es fundamental tener una contabilidad clara, transparente porque eso les permite obtener más recursos. derivado de varias reformas fiscales a lo largo de estos tres años, desde el 2021 la autoridad ha aplicado muchos cambios a efecto de fiscalizarlas de una manera más puntual, entonces de ahí y es que pues tenemos que reforzar siempre estos temas contables y fiscales para las organizaciones y puedan dar un buen cumplimiento. Ayudan demasiado a las organizaciones al ser pues eventos gratuitos con temas muy interesantes, entonces pues es algo súper, súper pues que pueden aprovechar los miembros de las organizaciones a efecto de sacar el mejor provecho y pues la Fundación Grupo México siempre está apoyándolas y eso a mí pues me agrada, me agrada mucho y por eso es que me uno con ellos como aliado para efecto de poder contribuir a que las organizaciones tengan este tipo de eventos y puedan sacar el provecho que más puedan.